Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en materia de nutrición y ese tema son los azúcares. Antes de empezar con esta presentación, quiero platicarles un poquito referente a la temática del vídeo porque se me hizo algo muy padre. Hice la presentación con algunas imágenes de Homero Simpson, el cual es el digno representante de todo aquello que no debemos de hacer a la hora de comer. Entonces, sin más, vamos a empezar con el vídeo. En primer lugar, tenemos que los azúcares tienen un escaso valor nutritivo dentro del punto de vista de la nutrición. Son consumidos en altas cantidades por la población mexicana de manera diaria o de forma moderada, pues son adquiridos con un costo muy bajo y son de fácil acceso. Prácticamente en el mercado actualmente todo tiene azúcar. Entonces, si nos vamos a la lista de ingredientes, encontramos que casi el azúcar está presente en todos los alimentos. Los azúcares son hidratos de carbono de una molécula monosacáridos o de dos moléculas disacáridos. El azúcar más usado en la alimentación es el azúcar blanco de mesa refinado o llamado sacarosa. Vamos a tener que existen diversos tipos de azúcar de mesa. Azúcar integral no cristalizado, raspadura es el más sano. Azúcar moreno es integral o cristalizado. Azúcar blanco, el cual tiene el 99.5% de sacarosa. Azúcar refinado extra blanco, el cual tiene más de 99.8% de sacarosa. No tiene vitalidad, enzimas ni vitaminas. Es una sustancia mineral cristalizada sin interés dietético. Cabe mencionar que el azúcar es considerado un hidrato de carbono y acuérdense que los hidratos de carbono nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Lo más interesante de esto es que el azúcar no contiene ningún tipo de fibra, no contiene ningún nutriente, únicamente son calorías vacías dentro de nuestro cuerpo. Algunos alimentos representativos del azúcar es como lo podemos ver acá. Azúcar, miel, galletas y pasteles, cacao y chocolate, bebidas alcohólicas, bebidas estimulantes, bebidas refrescantes. Prácticamente, si nos vamos, como les digo, a la lista de los ingredientes, vamos a encontrar el azúcar en casi todo lado. En casi todo lado. Es poco el alimento que se salva de tener azúcar y en la lista de los ingredientes no lo vamos a encontrar propiamente como tal. Con la palabra azúcar vamos a encontrar que tiene diferentes nombres, pero todo viene siendo lo mismo, viene siendo el azúcar. El azúcar a su vez se obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, en donde el 99% es a base de sacarosa. Es utilizada como endulzante, edulcororante y potenciador de sabor en casi todos los alimentos ultraprocesados, como en infusiones, bebidas refrescantes o gaseosas, dulces, confitería y pastelería, entre otros. Yo creo que esto, simplemente viendo ciertos alimentos, nos damos cuenta que descaradamente está presente el azúcar. Exceso de azúcar en la dieta. Hay que tener en cuenta que la glucosa es la sustancia que da energía a nuestro cerebro. Sin embargo, si se consume en exceso, hay toda una serie de inconvenientes para la salud. Provoca obesidad, caries dental, diabetes tipo 2 e hipertensión. Tú nunca has tenido fe en mí, pero ahora te digo, el homero enclenque que conociste ha muerto. Ahora soy un gordo lleno de vigor. ¿Y dónde está ese pastel? No hay pastel. La recomendación para el consumo de azúcar es que el endulzar no debería consumirse en cantidades superiores al 10% del gasto energético total diario. Por mencionar un ejemplo, hasta 50 gramos al día para una dieta de 2.000 kilocalorías. Vamos a tener que también otra manera de endulzar es la miel. La miel es un producto alimenticio producido por las abejas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o que se encuentran sobre ellas. Las abejas liban, transforman, combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena. Yo creo que aquí también un comentario adicional que quiero poner yo es de que no hay la necesidad de consumir la miel. Yo creo que no hay la necesidad de robarle la miel a las abejas, a lo menos pensándolo de un punto de vista más consciente con el medio ambiente. Yo creo que no hay la necesidad. Ellas trabajan para tener un alimento que posterior van a necesitar y muchas de las veces nosotros simplemente por gula nos aprovechamos de este alimento que no nos pertenece. Hay que tener un poquito de conciencia con eso. ¿Marge? ¿Cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. Bart, dile a mi papá que solo paso la miel si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? Marge, dile a Bart que solo quiero un buen trago de miel como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí. Y ya te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Ah, esa Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, tal joven! ¿Por qué no te lo comes? Bueno, y luego tenemos acá los usos de la miel. En algunas ocasiones las personas tienden a usarla como un sustituto al azúcar. Y su principal es como un edu colorante, ¿verdad? Obviamente algunas personas hacen algunas preparaciones con ellas. Dice aquí que químicamente su composición llega a ser variable, es fundamentalmente fructosa, aunque también se encuentra en cantidades menores de otros hidratos de carbono simple. Otros alimentos que contienen azúcares también vamos a encontrar que son las galletas y los pasteles. Como les decía, descaradamente encontramos por ahí el azúcar. Estos alimentos son de alta densidad energética. Se elaboran a partir de harina de trigo, azúcar y grasas de diferentes tipos, desde la mantequilla, margarina, hasta manteca de cerdo y grasas industriales. Entonces, no debemos sustituir la fruta fresca como postre, o sea, cambiar la fruta por una galleta, ya que el abuso en su consumo puede significar un exceso calórico en la dieta. Muchas personas dicen, ay, pues una galletita, ¿qué más da? Un paquete de galletitas. Estos alimentos son densamente calóricos. Basta con voltear simplemente el paquete y ver la cantidad de kilocalorías que tiene y la cantidad de porciones que tiene ese producto. Generalmente un paquete de galletas tiene alrededor de tres porciones y cada porción es sumamente calórica, entonces mucho ojo con eso. Tenemos también que el cacao y el chocolate generalmente son alimentos que también contienen azúcar. Dice aquí, se obtiene de las semillas de cacao, estamos hablando del chocolate. Tiene un sabor amargo, además su contenido lipídico es elevado. Cuando estos lípidos se separan, se puede constituir la manteca de cacao. El chocolate se obtiene de utilizar el cacao en polvo, por lo regular con solo una porción de sus lípidos originales, adicionando ciertas cantidades de azúcar y agregando leche. Se obtiene leche, bueno, se obtiene chocolate con leche. Generalmente, mis estimados, el chocolate tiene una pequeña porción de cacao y la mayor parte de lo que tiene es azúcar y además se le adiciona leche. Entonces, nutricionalmente, pues volvemos a lo mismo. Es un alimento densamente calórico. En todo caso, si quieren consumir un buen chocolate, preferiblemente que sea un chocolate un 80% o un 90% cacao. Chocolate, cola invisible, la rosca prohibida, sacrilegioso, croquetas, erengue, lo que sea. Otros alimentos que contienen altas cantidades en azúcares son los helados. Los helados, está de más decirlo, pero son alimentos ultraprocesados, los cuales resultan de batir y congelar una mezcla necesariamente pasteurizada o esterilizada de leche, grasa láctea u otras grasas permitidas. Además, a algunos helados se les añade azúcar, huevo y frutos. Cabe mencionar nuevamente que estos alimentos son densamente calóricos y además elevan insulina en sangre. Vamos a tener también que dentro de los alimentos que contienen azúcar, vamos a tener también las bebidas alcohólicas. Los vinos, cervezas, sidras y licores contienen alcohol etílico en proporciones diversas, junto con los azúcares e hidratos de carbono simple. Cabe mencionar también que las bebidas alcohólicas proporcionan cantidades calóricas que no aportan ningún tipo de nutrientes a nuestro cuerpo humano. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Y tenemos también que va a haber también otro tipo de bebidas, que son por ejemplo las bebidas fermentadas y los licores, que también tienen una alta concentración alcohólica. Entonces, tras sufrir un proceso de destilación de vinos, de jugos, frutas, caldos fermentados, de cereales malteados, son obtenidos para su consumo. Entonces, estrictamente hablando, son las bebidas obtenidas por maceración de distintos vegetales en alcohol etílico y su posterior destilación. Este tipo de bebidas también contienen calorías que son calorías vacías que pudiéramos considerar innecesarias dentro de nuestra alimentación. Finalmente, vamos a tener las bebidas refrescantes, las cuales considero yo que son los alimentos más dañinos que pudiera haber en nuestro país, México. Todos sabemos la marca más conocida a nivel mundial, la cual es la responsable, la principal responsable de las enfermedades como lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, estos alimentos en muy pocas cantidades, bueno, en estas bebidas en particular, en muy pocas cantidades tienen muchas calorías. Por lo tanto, al ser una bebida, muchas personas piensan o creen que no les va a afectar o que no les va a hacer ningún daño cuando están totalmente equivocadas porque estas bebidas contienen cantidades estratosféricas de azúcar. Dentro de los azúcares vamos a encontrar que existen azúcares calóricos y azúcares acalóricos. Los azúcares calóricos vamos a encontrar que dentro de los naturales tenemos la sacarosa, glucosa, dextrosa, fructosa, lactosa, maltosa, galactosa, tretalosa, tagatosa, sucromalat. Tenemos edulcolorantes naturales calóricos como la miel, el sirope de arce, el azúcar de palma o de coco, el jarabe de sorgo. Vamos a tener también artificiales que son azúcares modificados como jarabe de maíz de alto contenido en fructosa, caramelo, azúcar invertido, alcoholes de azúcar también que son xilitol, manitol, eritritol, maltitol, isomaltulosa, lactitol, glicerol. Y vamos a tener también el apartado de los acalóricos. Dentro de los acalóricos tenemos los naturales que no contienen calorías, que es la estibia, la taumatina, pentadina, monelina, braseína. Y vamos a tener también acalóricos artificiales como el aspartamo, sucralosa, sacarina, neotamo, acesulfame, ciclamato, meosperidina, dese, alitamo, advantamo. Esta fuente nos la da la página de nutricionhospitalaria.com y como les mencioné anteriormente, todos estos podemos encontrarlos en los alimentos. Estos son los diferentes nombres, entonces hay que estar bien, bien atentos a este tipo de azúcares presentes en los alimentos. Existen ciertos endulzantes artificiales que pueden ser consumidos, pero como decimos siempre, todo en exceso hace daño. Entonces hay que limitar su consumo. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Sonia Varela. Este es un video para la Universidad Abierta y a distancia de México. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!